hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa de la edición 2020 del antofagasta mineral santiago y pricks que bueno va a ser el próximo sábado el 18 de este mes de enero de este año 2020 y bueno como sabemos por tercera vez consecutiva la fórmula llega acá a santiago y bueno y él y el apoyo de patrocinio vuelve a vuelve a ser de parte de la compañía minera antofagasta minerals que bueno como sabemos desarrollo es especialista en el desarrollo de cobre que el cual es lo que necesitan los autos eléctricos que como sabemos es como como dice por ejemplo mi tarjeta vip que compré hace ya casi un año está el cobre la fórmula para un futuro sin emisiones y bueno como sabemos santiago es una de las ciudades como sabemos más contaminadas del mundo y bueno así que espero que sea muy emocionante esta tercera y esta nueva tercera versión de el iprix de santiago de chile y bueno en esta ocasión no voy a ir a verla en vivo porque tengo porque tengo un compromiso económico con respecto a mis vacaciones así que en esta para esta ocasión no voy a poder ir a verlo en ir a verlo en vivo así que lo voy a pero si lo voy a ver por televisión y bueno eso eso es lo que voy a hacer este año para esta edición 2020 del iprix de santiago y con esto me despido adiós camifuera chao